Aún siento tu mano aquí sobre el frente Es el mejor remedio para mi dolor Cuando los necesito siempre estar presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño Aclaré interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que yo ya conseguiría con tener diez vidas Para amarte más y más A veces me parece que te sobra un brazo Para abrigar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso Que en vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna La que me pone a salvo, la que da valor La que trabaja y deja huellas La dama para siempre bella La que nos ilumina con amor Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que yo ya conseguiría con tener diez vidas Para amarte más y más Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que yo ya alcanzaría, dulce madre mía Para amarte más y más Muchas gracias Muchas gracias